Un mes con valor, mayo es un mes con historia, mayo es un mes de victoria en cada trabajador. Esto me da gracia. Usted sabe que nuestros antepasados, cuando no comprendían muy bien la agricultura y estaban aprendiendo agricultura, después comenzamos a desarrollar un conocimiento no de la historia ni del quimbombó, o bueno, del quimbombó sí, de cultivarlo también, ¿no? Pero bueno, cuando fuimos aprendiendo los secretos de la agricultura, antes de llegar a esto, sencillamente lo que hacíamos era invocar a los dioses, ¿no? Vamos a arar aquí, vamos a tirar un par de semillas y déjame sentarme a rezarle a los dioses, a ver si ellos me conceden el favor de hacer germinar, de hacer crecer todo esto, ¿verdad? Bueno, más o menos así están en Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque un reportaje sobre la producción de alimentos en Artemisa, pues te sazonan el reportaje y todo lo que están diciendo los campesinos con repentismo. Y los repentistas es como que están impulsando la cosecha y algo así como una plegaria a los dioses. Miren ustedes, juzguen por ustedes. No, 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 no. Permítame decirle a usted, estimado campesino que conoce de la tierra el triple, que yo, yo que estoy fajado. Con revivir el césped que el otro día eché, déjamelo entrar ahí, eché un líquido ahí que era para matar las hierbas malas y terminé matando hierbas malas y césped. Jodí, armé una desgracia, he jodido el 80% de mi césped. Eso me va a costar carito. Así que yo estoy en algo tan básico como eso, ya me dirá usted, ¿no? Ya no estoy para darle clase a él, pero con todo el respeto. ¿Qué falta? Falta todo. ¿Usted quiere que yo, desde mi ignorancia supina, le diga a usted todos los implementos que usted no tiene? Usted no tiene repuesto, usted no tiene tractor, usted todo lo que tiene es armado a pedazos. Usted no tiene abono, usted no tiene las cosas que se necesitan para cultivar ni la caña que usted cultiva ahí, ni absolutamente nada. Pero decir que tenemos a los hombres en un país envejecido hasta en la Cocorioca, donde toda la fuerza laboral joven ha ido escapando de una forma u otra, me parece bastante ingenuo, ¿no? Para que haya unión y no perdamos el juicio, no es en vano el sacrificio de nuestra revolución. Trabajando mucho con la juventud, de darle facilidad de que venga para el campo, que trabaje en el campo, que aporte, si la tierra está y los hombres están, que falta para que al cubano le llegue al plato, por lo menos lo básico, la yuca, boniato, la calabaza, la malanga, son cosas que deben llegar al plato del cubano y hoy existe y qué precio tiene, son cosas que tenemos que resolver. Y ahí vuelve entonces la invocación a los dioses con ring, 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 ring. Ahora quiero que se fijen en el estado anímico de los músicos. Lo que viene a continuación, usted prepárese porque esto está interesante. Es un mes con valor, mayo es un mes con historia. Lo que no sé necesariamente por qué mayo, pero si no estamos en mayo. Este reportaje, mire la fecha de cuando es 20 y cuánto dice arriba? 28, 08, 24. No, que no le estoy poniendo nada viejo. No entiendo por qué le están cantando a mayo. ¿Será porque había que guardar maloja para el caballo y guarda pan para mayo? No entiendo bien por qué mayo, pero bueno, los repentistas están cantándole al mes de mayo. Quiero que se fijen cómo era que se llamaba. No, no, no voy a hacer la broma porque él ya murió. Un humorista de aquí de Miami que se parece al señor de la guitarra. No voy a dejarlo y algunos lo reconocerán, verdad? Pero quiero que se fijen en la disposición y como se le está invocando a los dioses, se le está rezando una plegaria. Sí, es mamito. Me di cuenta a final, a mitad de camino de que mamito había muerto hace un tiempo. Era un hombre bastante noble, pero mírenlo ahí. Pues bien, esa es la nueva técnica, no con esto se está haciendo ahora mismo lo que se puede. Con esto se está con esto se está impulsando ahora mismo los sembradíos y es una especie de invocación, repito, religiosa de fe. Ahora vamos a ponerles lo que pasó ayer en la fábrica de cemento de Cienfuegos. No se sale de una para entrar en otra. Es desgracia tras desgracia, verdad? Lo terrible, lo que nos molesta tener que admitir, nos inquieta tener que admitir. Al mismo tiempo es una realidad como una casa. Es que pocas cosas pasan en comparación con el estado en que se encuentra todo en ese país. No nos engañemos. Pocos edificios de La Habana se caen en comparación con lo que uno mira. O sea, tú dices, pero qué arquitectura de dioses, de ángeles está sosteniendo esto? Porque es que uno no lo comprende. O sea, lo que uno percibe a simple vista es colosalmente superior en cuanto a lo precario de las desgracias que ocurren. Asimismo con el transporte, asimismo con prácticamente todo en ese país. Entonces que en estas industrias, que en estos centros llenos de tubos rotos, llenos de remaches, de reparaciones ocurran cosas como estas. Mira, pocas pasan y ojalá no pasara ninguna. Esta fue la explicación oficial en el noticiero de la televisión cubana, donde por supuesto te van a ocultar la verdadera causa. No, pero bueno, de momento es lo único que hay. Un equipo de Perla Visión se trasladó a la fábrica de cemento inmediatamente después de conocer sobre el accidente. Desde allí nos reporta la periodista Mayelin del Sol. El saludo a la teleaudiencia del país. Gracias por este contacto informativo para esclarecer acerca del accidente ocurrido en horas de esta tarde en la fábrica de cemento Cienfuegos S.A. Desde entonces, Brigada de Salvamento y Rescate han trabajado intensamente desde que ocurrió este suceso. Acerca de sus causas nos explica el director de producción, ingeniero Ernesto Galvez Suárez. Sí, a las 2 y 5 de la tarde colapsó la torba de harina del electrofiltro del horno 3. Este colapso, lamentablemente, fue un derrama de harina caliente que fue lo que provocó el accidente que no he deseado. Estamos todavía investigando la causa de los hechos, de por qué sea el colapso de la torba, estamos con la fuerza técnica. Inmediatamente que ocurrió el accidente, lo primero fue salvaguardar las vidas humanas, que es lo principal. Todo el consejo de dirección de la planta se presentó en el lugar. Y inmediatamente también recibimos la ayuda de toda la asistencia médica de la provincia, de la máxima dirección del partido, del gobierno de la provincia que se presentó acá, de la fuerza de rescateamiento, como usted comentó. Y todo está en estos momentos en tranquilidad, normalidad en la planta, en proceso de investigación de los hechos ocurridos. En algunas redes sociales se hablaba de la explosión de una caldera. No, nosotros no usamos caldera. Nosotros usamos un combustible sólido, no generamos vapor ni tenemos calderas en la planta. Además, el electrofiltro lo que hace, su principio de funcionamiento es desempolvar, el desempolvado de los polvos que van a la atmósfera. Y sí, teníamos el sinfín, que es el que evacúa esta torba. Y por ahí deben de las cosas con el tema de la sobrecarga de esta torba que colapsó. Ernesto, fuerzas técnicas y directivos de empresas como la termoeléctrica, la refinería, la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas, ¿han estado aquí también brindando su apoyo? Sí, sí. Recientemente estuvieron en nuestro mantenimiento y de seguro que contaremos con todas las fuerzas técnicas y necesarias de la provincia, incluso del país, para restablecer nuevamente la normalidad y restablecer la operación de la planta. ¿Tulminaron ya las labores para recoger escombros? No, hemos decidido por un tema también de seguridad propia, porque el material es un material con temperatura, ¿no? Entonces, decidimos hasta mañana a la mañana en que haya más seguridad para evitar accidentes o tripocientes, viene la noche y demás. Entonces, decidimos mañana a la mañana con todas las medidas de protección, con todos los medios de protección establecidos y de seguro también contaremos con la fuerza de rescate y salvamento que le hemos solicitado y nos presentaremos en el lugar a evacuar, a dictaminar, a peritar lo ocurrido. Bueno, gracias por su comparecencia para este espacio del noticiero estelar. La comparecencia que deja a todo el mundo en ascuas, ¿verdad? Después te dicen vamos a hacer una investigación exhaustiva y todavía estamos esperando la investigación exhaustiva con respecto al reclutamiento de cubanos para pelear en la invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? Les tendremos todos los detalles de aquí a un tiempo. Espéralo, espéralo sentadito. Exactamente lo mismo que pasa con todo esto. Salen automáticamente y con esto voy a terminar por hoy. Usted tiene que perdonarme ser el programa hoy un poco más corto. No le voy a mentir. Lo dije al principio y sí. Cuando tengo algo en la cabeza que me preocupa y que además hoy tengo que hablar ahora por la tarde con la doctora que va a operar al niño, estoy un poco perturbado con eso. No es que es el fin del mundo, pero sí es un poco difícil la concentración. Hay días en los que me pasa así y usted me lo va a perdonar por hoy. Pero vamos a terminar entonces con la atención médica que le están dando a las personas lesionadas. Desgraciadamente esto lo hacen sencillamente con una finalidad propagandística, puramente propagandística. Más nada. Aún así, miren este material. Se informaba en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldería Lima. Se atienden cinco lesionados con distintos grados de quemaduras luego del accidente ocurrido en la fábrica de cemento de Cienfuegos. En la institución se cuenta con todos los recursos necesarios para atender a las víctimas y los familiares están debidamente informados. Compartimos a esta hora más detalles. Cumplidos los protocolos en la institución hospitalaria para casos de urgencia médica. En este caso recibimos cinco pacientes. De estos cinco pacientes, tres se consideran grandes quemados. O sea, tenemos un paciente grave, uno muy grave y un crítico extremo porque pasa el 70% de su superficie corporal que está quemado. Tenemos dos pacientes que están reportados en el grupo de los menos graves. Posiblemente uno salga de alta mañana, pero el otro se quedará con nosotros unos cuantos días para observar y seguir la quemadura que tiene. O sea, que en este momento tenemos cinco pacientes, dos menos graves y tres en el reporte de graves, crítico y crítico extremo. En las primeras horas lo importante, lo fundamental es la hidratación. Y en este momento tenemos todos los recursos necesarios para atender a este tipo de pacientes sin ningún tipo de dificultad. Tenemos todos los analgésicos, los antibióticos que hemos necesitado, las curas que se les realizaron, porque por supuesto hubo que hacerle una cura intensa. Esto es un horror. Ahora usted escucha eso y después los propios familiares aparecen y te dicen en la televisión cubana dijeron que tenían todo y a nosotros nos están diciendo tienes que traer todo. Porque eso cuántas veces ha pasado? Cuántas veces no hemos escuchado? En la televisión no tenemos todo para atender a todo esto. Y después pues en redes sociales a los familiares de un accidente masivo, de una de estas desgracias que te dicen hemos tenido que comprarlo nosotros en el mercado negro. Cuando ellos llegaron, porque tenían ese producto, ese agente que le provocó las quemaduras en sus cuerpos, tuvimos que hacer una cura minuciosa y rápida a la vez. O sea que fue intensa, pero fue rápida. Y en este momento tenemos todos los recursos garantizados para el seguimiento de este tipo de pacientes. Los datos personales de lesionados y fallecidos en páginas oficiales de los medios de comunicación en Cienfuegos. Boli García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.